Mientras todos los serviles estaban defendiendo el interés del rico Ellos fueron a usurpar tranquilos esos campos de entre ríos Y nada de protestar, son de armas tomar, así el poder engorda el bolsillo Pa' quedarse con lo ajeno te digo, estos son los mapillos Devolve las tierras, devolve las tierras, devolve al Estado y a la agrotécnica Si hay justicia que el usurpado regrese lo que no le pertenece Ven y entreganos las tierras ahora o te vamos a condenar No son los únicos culpables que hay, los encubren en sochanta Los mimos de la sociedad rural, los famosos vendepatrias Devolve las tierras, devolve las tierras Devolvele al pueblo y a la agrotécnica Devolve la tierra, devolve la tierra, devolve al Estado y a la agrotécnica Nos volvimos con cierta amargura y con sabor a poco Insistimos con proyecto Artigas, abandona mis locos No, cerremos esta causa ahora a favor de la escuela Que estos chorros no nos pueden ganar Estos chorros no nos pueden ganar Devolve la tierra, devolve la tierra, devolve al pueblo y a la agrotécnica Gracias por ver el video Gracias por ver el video.